Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a ver cómo es que los datos de nuestra factura vamos a poder guardarlos dentro de un registro de ventas, como el que tenemos aquí. Vamos a hacer una relación de cada factura emitida con los datos que contiene el registro de ventas. Todos ellos vamos a sacar de cada una de las facturas emitidas como podemos ver acá, tenemos desde la factura 1 hasta el 8 que han sido guardados automáticamente. Para lo cual en este video aprenderemos a grabar macros. Vamos a grabar una serie de procedimientos vamos a generar aquí nuestro botón de guardar y al momento de hacer clic se va a guardar aquí nuestra nueva factura. Entonces vamos a comenzar de una vez con este video para ver cómo hacer todo esto. Bien, habíamos elaborado la siguiente factura ahora vamos a rellenar esta factura y vamos a generar nuestro registro de ventas de cada una de las que generemos. Primero, rellenamos nuestra factura con la información que teníamos tanto en nuestra tabla de clientes como en nuestra tabla de productos. Sí, vamos a rellenarlo. Ponemos primero el RUC, la fecha de emisión vamos a considerarla el 2 de enero. El código vamos a ponerle unos tres productos que tenemos. Sí, vamos a rellenar las cantidades que estamos vendiendo supuestamente. Y listo, tenemos nuestra factura ya completada. El siguiente procedimiento que vamos a hacer va a ser generar aquí un botón en el cual al momento de hacer clic se registre automáticamente en un registro de ventas que vamos a tener en esta hoja. Entonces, vamos a hacer eso. Primero hay que tener en consideración algo. El registro de ventas debería contener la información mínima que esta factura le puede brindar. En este caso, los datos que vamos a necesitar para nuestro registro de ventas va a ser la fecha de emisión, el número de la factura, número de RUC, nombre de la empresa y los datos que tenemos aquí, la operación grabada del IGB y el total de la factura. Entonces, vamos a crear esa tablita en registro de ventas. Bueno, no va a ser una tabla esto, pero va a tener esas cabeceras. Bien, una vez que he creado esta cabecera, le vamos a dar un color. Lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Que cada información que acá nos solicite jale de esta factura. Entonces, simplemente escribiendo aquí el símbolo de más y situándonos dentro de la celda que corresponde va a jalar la información. Puede ser más o pueden escribir igual. Va a ser lo mismo. El número de factura número de RUC nombre operación grabada IGB total factura Y bien, ya tengo los datos que correspondían aquí. Sí, aquí se ha quedado así porque seguramente aquí está como texto. Sí, vamos a cambiarlo. Y listo. Debería jalar todo. Si es que en caso no le jala, asegúrense de que todo está en formato general. Una vez que hemos culminado esto hay que darle los siguientes formatos. A la columna que son fechas hay que asegurarnos de que esté configurada como fecha corta. Porque a veces, al momento de hacer algunos copiados y pegados, pues acá se va a formar simplemente números. No nos va a formar lo que es la fecha. Igual estas columnas de acá a veces se va a pegar como montos con todos los decimales. Nosotros lo queremos así redondeado. Entonces le vamos a hacer un clic aquí en este botón donde están tres ceros. Y listo. Bueno, ya habríamos configurado esas hojas. Entonces el procedimiento va a ser lo siguiente. Esta información de acá ahorita se está actualizando con la factura que tenemos acá. Yo, al momento de crear este botón lo que va a hacer es lo siguiente. En la parte de acá abajo es lo que sí va a ser el registro de ventas que vamos a crear. ¿Y qué va a hacer? Pues vamos a copiar esta información. Vamos a copiar con CTRL-C también. Nos situamos una fila más abajo de esta cabecera y lo vamos a pegar como valores. Y listo. Se ha copiado valores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene su propio valor. Ya no es como los de acá arriba que están configurados con una fórmula. Así vamos a ir guardando uno a uno cada una de estas facturas. Por ejemplo, si ahora yo genero la factura número dos vamos a ponerle otro ROOP y vamos a cambiarle los montos. Si es que yo le hiciera un clic en guardar el procedimiento que va a hacer el botón va a ser lo siguiente. Va a insertar aquí una nueva fila. Va a copiar toda la información que está acá arriba. va a pegar aquí los valores de esa información de la factura actual y listo. ¿Sí? Se dieron cuenta aquí se generó la factura número dos. ¿Sí? Con la información que le correspondía a esa factura. Igual, si genero la factura número tres acá también vamos a cambiar a otro cliente. Entonces, he generado la factura tres suponiendo que le hacía clic en el botón acuérdense del procedimiento. Primero venía aquí en la fila once insertaba uno en blanco seleccionaba los datos de la factura lo copiaba y venía aquí y lo pegaba solo valores. Ese procedimiento que vamos a hacer es bastante mecánico por lo tanto vamos a necesitar grabar una macro. Grabando esa macro vamos a automatizar el procedimiento que hice de insertar aquí una nueva fila copiar la fila de acá arriba que pertenece a la factura y pegar aquí los valores. Eso va a ser esa macro entonces ese procedimiento es bastante sencillo primero asegurémonos de que tenemos habilitado la pestaña desarrollador en caso no lo tuvieran entramos en archivo en opciones personalizar cinta de opciones y aquí en la parte derecha asegúrense de encontrar desarrollador otros pueden tener programador asegúrense asegúrense de que esté activado con un check le dan clic en aceptar y van a tener esta pestaña desarrollador dentro de la pestaña desarrollador tenemos una serie de opciones simplemente ahorita vamos a ver lo que es grabar macro grabar macro en realidad quiere decir grabar un procedimiento automático y eso es lo que vamos a hacer ahorita lo que hicimos en este momento de copiar pegar aquí lo vamos a volver a hacer pero grabándolo esta vez hacemos un clic en grabar macro de una buena vez y primero hay que suponer que la factura ya esté hecha vamos acá a cambiarle de una vez factura 4 y acá vamos a ponerle otro root ya suponiendo que ya hemos culminado de hacer esta factura porque el macro se graba todo incluso si escribo algo voy a grabar el macro entonces hay que evitar hacer todo eso antes de grabar el macro solo quiero grabar los procedimientos que voy a hacer comienzo a grabar el macro le voy a poner macro 1 así tal cual está lo dejo esto así aceptar como pueden ver ya está grabando ahorita si le hago un clic voy a detener la grabación aquí también la podría detener vamos a hacer lo que hicimos el procedimiento anterior bastante simple entro a registro de ventas hago un clic en la fila 11 clic derecho insertar selecciono desde A3 hasta G3 control C vuelvo a la celda A11 entro inicio pegar valores ahora si es que yo lo dejo acá el macro me va a dejar en esta hoja que es el registro de ventas yo no quiero que me deje en esta hoja yo quiero que me vuelva a la factura entonces volvemos a factura y nos dirigimos al número de la factura entonces el macro lo que va a hacer es una vez generado todo ese asunto nos va a volver aquí en la hoja de la factura y nos va a dirigir en esta celda donde está el número de la factura eso sería todo lo que he grabado en el macro simplemente le doy stop y listo mi macro ya se ha grabado como ve mi macro está aquí en macros ahí está macro 1 vamos a hacer la prueba si de verdad funciona ese macro entonces ahorita estoy en la factura 4 vamos a generar la factura 5 vamos a ponerle otro RUC de otro cliente así vamos a cambiar la fecha por ejemplo 3 y vamos a cambiar los montos vamos a utilizar ese macro entramos aquí en macros seleccionamos el macro que hemos creado y le damos en ejecutar bien ya se ejecutó vamos a ver mi registro de ventas y de verdad se copió y como pueden ver de verdad se ha copiado aquí está la factura número 5 con el RUC y los montos que tengo aquí en esta factura ¿si? ¿se dan cuenta? ya está funcionando ese macro lo único que nos faltaría sería crear aquí un botón como dije ¿si? ya no estar entrando en macros haciendo clic aquí y luego ejecutar no vamos a crearle un botón dentro de esta pestaña desarrollador aquí tenemos una cajita de herramientas ¿si? ahí le vamos a poner clic en insertar en controles de formulario está un botón como pueden ver el mouse se ha convertido en una especie de cruz vamos a dibujar aquí un botón ya una vez que dibujas el botón dice ¿qué macro deseas asignarle a este botón? pues yo quiero asignarle la macro 1 ¿si? la macro que he creado y le doy clic en aceptar y listo se creó el botón 1 haciéndole un clic derecho se selecciona este botón ¿si? vamos a cambiarle aquí le voy a poner guardar guardar registro de ventas hago un clic afuera y listo aquí está el botón si quiero modificar clic derecho le hago entonces vamos a ver vamos a generar la factura 6 vamos a cambiarle a RUC por uno de los clientes que tenemos acá vamos a cambiar los montos ¿si? porque registro de ventas no guarda lo que es detalles de la factura solamente cantidades y a quien le hemos vendido ya tenemos aquí nuestra factura 6 por 62 no sabíamos que era en la 5 ahora estamos en la 6 le hago un clic en guardar registro de ventas y listo vamos a registro de ventas y como tenemos se guardó la factura 6 ahora la factura 7 suponiendo a este mismo cliente le vendemos otras cosas guardar y listo se guardó la 7 y así sucesivamente entonces ya habríamos terminado de generar este registro de ventas y si quieren saber cuáles son los totales vamos a hacer lo siguiente entramos en operación grabada en la parte de arriba ¿si? porque si no podemos ser en la parte de abajo porque no sabemos hasta donde va a llegar nuestro registro de ventas en la parte de arriba le hacemos un clic entramos a inicio un clic en autosuma para que nos de la función suma y lo que vamos a hacer es rellenar desde aquí hasta abajo o si desean hasta el final de la hoja ¿cómo selecciono hasta el final de la hoja? simplemente le hago un clic aquí aquí arriba ojo machucas control shift y la flecha para abajo primero se va seleccionar hasta ahí luego hasta el final y luego hasta el final de todo enter y aquí ya me está sumando ¿si? simplemente lo arrastro y ya tengo los montos ahí vamos a probar vamos a aumentarle otra factura ¿si? esta es la factura 8 entonces le guardo vamos a ver si lo ha sumado y como pueden ver si está sumando todo ok así habríamos culminado de hacer este registro de ventas bastante fácil teniendo en cuenta esta hoja de la factura ¿si? no hay ningún problema después si desean pues toda esta información que genera aquí lo pueden copiar en otro sitio y a ordenarlo como ustedes quieran sacarle las series etcétera ¿no? pero la idea es esta bien luego de que le den los formatos que ustedes crean necesarios pasamos a ver cómo guardar este archivo que contiene macros pues es bastante sencillo si entramos al menú de guardar machucamos la tecla F12 y nos sale la opción del guardar como en esta ventana lo que vamos a hacer es lo siguiente por defecto a muchos les va a salir activado en la parte de tipo libro de excel xlsx esto de aquí lo van a cambiar por el segundo que dice acá libro de excel habilitado para macros y listo le ponen el nombre que quieren y le dan en guardar ¿si? yo acá ya lo tenía guardado y ya está ¿si? se guardó el libro ahora esto de aquí lo cerramos y vamos a ver qué pasa cuando lo abrimos doble clic y como pueden ver se abre normal vamos a ver si funciona esto si acá le voy a poner una letra x le voy a dar en guardar y funciona normal ¿si? como pueden ver se ha guardado esa factura con la x entonces a algunos quizá le sale deshabilitado primero acá arriba le va a salir un mensaje de advertencia entonces simplemente ahí le dan en clic en habilitar macros y listo o habilitar contenidos lo que le salga si desean ver los códigos de su macro que han creado simplemente entran a la pestaña desarrollador macros ubican su macro y le dan clic en modificar se va a abrir la ventana del visual basic ¿no? aquí como pueden ver está el módulo 1 está el macro 1 y aquí está todo lo que hace esa simple función ¿si? como pueden ver primero entra a la hoja del registro de ventas luego selecciona la fila 11 luego en esa selección va a insertar una nueva fila para abajo ahora va a seleccionar el rango A3 a G3 lo va a copiar una vez copiado se va a dirigir a la celda 11 en esa celda 11 va a hacer un procedimiento que es el pegado especial en el cual solamente va a pegar los valores y se va a volver a la hoja de facturas aquí va a seleccionar F5 y listo se acabó ese macro bien ahí pueden ver todos los macros este es el anterior que habíamos visto bastante sencillo ¿si? eso sería todo por el presente video espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su like también suscríbanse al canal para más contenido en el siguiente video vamos a ver cómo crear otro macro en el cual vamos a hacer una hoja donde se registra todas las salidas de productos que hacemos con cada una de estas facturas ¿si? entonces nos vemos hasta el siguiente video ¿sí? ¿sí?